Quiero hablar de un amor que nunca muere, de un amor que nunca falla, de un amor que siempre es igual. En la soledad, Él será tu compañía, te llenará de alegría, si si eres amor de verdad. Es el amor, es el amor de Cristo. Es el amor, es el amor de Cristo. Es el amor, es el amor que vino desde el cielo. Porque nadie en el mundo podrá calmar tu dolor. Es el amor, porque nadie en el mundo podrá cambiar tu corazón. Solo Jesús, solo Jesús, fue su amor. Que la cruz fue derramada, perdonó todos mis pecados. Fue por ti, que la cruz subida a Dios. Vida eterna, Él te entregó. Fue por ti, que la cruz subida a Dios. Vida eterna, Él te entregó. Oh, qué gran amor de Dios. Es el amor, es el amor de Cristo. Es el amor, es el amor, es el amor de Cristo. Es el amor, es el amor, es el amor que vino desde el cielo. Porque nadie en el mundo podrá calmar tu dolor. Porque nadie en el mundo podrá calmar tu corazón. Solo Jesús, solo Jesús. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. Ha llegado el amor, es el amor, es el amor. Ha llegado el momento de decirte, Dios mío. Las angustias que mi alma está sintiendo por dentro. Solo Tú lo sabes, Señor. Que los días han cambiado en todas las cosas. Y el tiempo ha corrido a apresurarme. Solo Tú lo sabes, Señor. Yo he luchado con todas mis fuerzas, Dios mío. Para seguir sobreviviendo en este mundo de luchas. Porque al fin, Tú me recompensarás. Sobreviviendo estoy, sobreviviendo estaré, no me dejaré de luchar hasta el final. Sobreviviendo estoy, sobreviviendo estaré, no me dejaré de luchar hasta el final. Sobreviviendo estoy, sobreviviendo estaré, no me dejaré de luchar hasta el final. Sobreviviendo estoy, sobreviviendo estaré, no me dejaré de luchar hasta el final. Que Tú me consolarás, hasta el final. Que tú me consolarás, hazte mi vida un refugio nuevamente. Te pido, porque siento que las pruebas han adentrado hasta el alma. Solo en ti encuentro la libertad Yo solo espero que tú vengas muy pronto mi Cristo Porque quiero dar respuesta que mi alma piensa Porque así todo terminará Sobreviviendo estoy Sobreviviendo estaré No dejaré de luchar Hasta el final Sobreviviendo estoy Sobreviviendo estaré No dejaré de luchar Hasta el final Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio más en CJ Podcast. Hoy traigo una increíble historia, un increíble podcast, ya que se debe a un grupo musical que lleva más de 20 años haciendo buena música, prevaleciendo ante tormentas y ante tempestades, ya que su nombre es identificado por la gran palabra en español o dirigido bien al castellano como roca. Es permanecer ante las peores circunstancias y para mí es un honor tenerlos acá, chicos. Muy bienvenidos. Es el grupo Mocara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están hasta el día de hoy? Que ya son más de 20 años de trayectoria y Dios los sigue teniendo en pie. Ha sido una bendición. Hemos sentido el respaldo de Dios en todo este tiempo y bueno, muchas cosas que compartir también con todos. Así es. Yo la verdad, mi compañero, también por acá que lo escuchen, cómo se ha sentido también en este tiempo, en Mocara, desde que haces parte de ello, también hace parte de esa roca, a solidificar, gente que llega a bendecir, aportar un ministerio. ¿Cómo estás? Para que la gente te conozca un poco y ahí vayamos entrando en calor. Por favor. Es una idea personal, pero ahí estamos todavía firmes sirviéndole al Señor. Genial. Eso está, la verdad, fantástico. Yo me quiero devolver al año 96. Y voy a hacer una pregunta porque para mí es importante cuando nos vamos a la esencia. ¿Cómo se grababa? Yo sé que ustedes antes hacían covers, se prepararon, había una discografía preparada, obviamente, previa. Ustedes ya tenían sus canciones, pero decían, bueno, vamos a hacer música de los voceros, vamos a hacer música. Es como cuando uno dice, esa es la gente que yo admiro y todos empezamos en algún momento haciendo esa música. Pero cuando ustedes dicen, vamos a grabar nuestra producción como tal, donde hay una música increíble para hacer la primera producción, como que uno dice, guau, qué letra, qué contenido, qué esencia. ¿Qué era en el año 96? Entrar a un estudio de grabación, porque quiero hacer ese paralelo, a lo que es el año 2021, que ya graban con Alex Vélez, con Jonathan Canoa. Que hay un paralelo, yo me imagino súper diferente, donde uno se atreve a muchísimas cosas. Y me encantaría que me compartieran eso. Santi, en el año 96 pasaba esto y audiencia. Cuénteme entonces, ¿cómo fue esa experiencia en ese entonces? ¿Y cómo fue que también se animaron a decir, nos vamos a llenar de mucho valor y vamos a mostrar lo que somos? No sabemos si esto le va a gustar o va a ser de bendición, pero pues vamos a sacar eso, porque todos tenemos como ese miedo y esto va a ser también para la gente, para que conozcan de que uno tiene que ser atrevido en la vida y tiene que creer. Sí, hermano Santiago, en el 96 cantábamos algunos covers. Inclusive desde el 90 comenzamos, mi hermano y yo, a cantar canciones de algunos cantantes muy conocidos en ese tiempo. Cantábamos música de los clarines, ¿sí? En verdad pues hemos sido en una parte, hemos sido muy empírico en la música. Y después teníamos unas canciones que en ese tiempo la escribimos, la mayoría del volumen, vestido de blanco, la escribimos mucha parte en Segovia, donde nos trasladamos aquí ya a Medellín. Y mi hermano tiene sus canciones, yo también tengo las canciones, pero sí fue en ese trayecto. Y teníamos un sueño de grabar esas canciones que estaban ya escritas. Ese era el sueño de grabar, pero teníamos ese estilo musical de los covers, de guitarra y requinto. Pero las canciones que teníamos, las ensayábamos, pero no sonaban nunca a eso, sino que como, no sé, como no. Un estilo diferente. Que iba a ser muy cara, sí, muy sencillo. Claro. Inclusive la parte de, cuando fuimos al estudio, eso fue una bendición de Dios porque no teníamos para grabar. Estamos recién llegados acá a Medellín, en el 94, que llegamos de Segovia con el proyecto de seguir cantando, pues. Y nos invitaban por ahí. Entonces, el tema ahí fue que... No, pero es que es importante destacar algo. Sí. Para este tiempo, grabar es muy fácil. Tú vas a un estudio, hay más asesoría, la gente es más... o sea, hay información en internet. O sea, uno tiene como un previo, pero en ese entonces entrar a un estudio, eso era... Te cobraban más, el tiempo se iba rápido. Y algo para destacar, ustedes eran músicos empíricos. O sea, que ustedes decían, nosotros no venimos de las superuniversidades, no venimos de yo no sé dónde. Ustedes decían, oye, Dios nos regaló el talento, mirando demasiado en la... o sea, la gente que tocaba, lo que podíamos escuchar todo el tiempo. Entonces, pero sigue que eso está increíble. Este, ya el Señor nos permite y un hermano, prácticamente en ese tiempo nos dieron la grabación. Nosotros teníamos dinero y un hermano que tenía un estudio. Digo, muchachos, les voy a apoyar la grabación. ¡Oh, qué bendición! Les voy a afiar todo el trabajo. ¡Wow! Entonces, empezamos y en verdad en ese tiempo se usaba muy, muy, muy básico, ¿sí? Lo que grabamos fue prácticamente muy empírico todo. Yo me acuerdo que el hermano Gabriel Márquez, que también fue un músico acá de Medellín. Muy importante destacarlo. ¿Sabes qué coincidencias de la vida? Él fue pastor mío en Manizales, en Colinas. Un gran músico y muy respetado, obviamente. Y siempre con esa onda ochentera y muy, o sea, muy definido, muy ordenado. Pero sigue que eso está... Y el plasmó ahí su piano, su string, en esas grabaciones. Y en verdad, el que nos está guiando, pues, eso se hizo prácticamente sin metrónomo, como ahorita. ¡Claro! No, eso se hizo, fue, al pulso de lo que habíamos cantado como lo cantábamos. Es más, hay unas canciones que, inclusive en la parte lírica, en la parte de letra, quedaron mal, pues, digámoslo así, mal grabadas. Entonces, hay unas letras, hay unas palabras que no quedaron bien. Porque, como fue algo también rápido, yo recuerdo, yo estaba muy niño, aunque no grabé, siempre estuve ahí al paralelo. Y donde se hizo esto no hubo una asesoría, no hubo una asesoría ni tanto musical, porque ellos ya tenían lo de ellos plasmados, y tampoco en la parte de la letra. Entonces, claro, hay varias personas que nos han dicho, mira, esta letra dice ahí, esa palabra no se dice así, o le falta esto, le falta lo otro. Pero se hizo fue, porque ya los hermanos traían eso, él y Albeiro ya traían esa parte de la música y de la letra. Y lo único que se hizo fue, nos sentémonos y grabemos. Yo me acuerdo que eso, sentémonos y grabemos, entonces no se puso ni un metrónomo, no hubo una asesoría musical, nada. Y se grabó. Y también que en ese entonces, no había como hoy en día que te afinaban la voz. Exacto. No, no. Eso era, o sea, eso era crudo, o sea, cantabas o cantabas o no cantabas realmente. No era como hoy en día que tú dices, ve este en el disco suena tan bonito, y cuando lo vas a escuchar, ya sea en la convención, y dices, oye, ¿y qué pasó ahí? O sea, es como eso, el talento oblido, pero es importante, ¿sabes qué destaco yo de eso? Muchos no emprendemos algo, un proyecto por miedo, porque decimos, ¿qué nos van a...? O sea, como eso, como que, ah, mira, les faltó tal palabra, eso no encaja bien, pero se hizo. Hay gente que no lo intenta ni siquiera. Hay una pregunta que me surgía y muy importante. ¿Tú por qué desde niño estabas ahí metido con ello? O sea, ¿cómo fue que se da eso de que él esté ahí como en esa escena musical? ¿O cómo lo apadrinan desde tan chiquito? Nosotros llegamos de Segovia en el 94. Estaba un niño muy jovencito, ¿cierto? Sí, yo tenía alrededor de unos 11, 12 años. Prácticamente casi le celebramos los 15. Pero bueno, ahí teníamos esa comunión con él, sus padres, y él estaba tocando, empezaba a tocar piano y todo eso. En el colegio aprendió, de repente, los vientos. Y siempre era como esa conexión. Y luego él empezó también a salir con nosotros, en algunas invitaciones, por ahí a tocar el bombo, ¿cierto? Sí, sí. Todavía lo tengo. Ahí está el bombo. Ahí está el bombo, llevo. Y suena bueno. Leguero, un bombo leguero. Ah, mira qué genial. A mí me parece increíble eso, porque ustedes deciden cómo toman esa decisión. ¿Por qué es complejo? Porque uno dice, bueno, somos dos. Y uno normalmente dice, es mi hermano y yo, y somos los hermanos Bedoya. Eso es lo que somos. Pero tener esa mentalidad para mi ganadora y decir, es que esto nos hace bien. Y no vamos a ser egoístas, y creo que lo podemos hacer mucho mejor. Nos podemos volver un híbrido y podemos traer cosas que nos van a nutrir la música, nos van a hacer sentir otro aire, le vamos a dar otra oportunidad. ¿Cómo toman esa decisión o quién es el que toma esa decisión de decir, éramos los hermanos Bedoya, pero vamos a ser Mocara? Bueno, desde Segovia traíamos esas canciones, como Adu, mi hermano y yo, mi alma se enamoró de ti, vestida de blanco, yo te amaré. Entonces, desde Segovia también llega otro miembro a la familia, llega de allá y empezó a tocar los vientos, que fue el hermano Yusti, en su tiempo, en su comienzo. Y empezamos a ensayar con él. Entonces, él empezó a implementar la ken y el charango. Y bueno, por la gracia de Dios, pues, mi hermano y yo tenemos raíces, raíces indígenas, entonces de ahí nace también ese sonido andino. Bueno, cuando se hace ya, sé que se hace la unión del trío, sí, entonces ya no se podía llamar en la grabación los hermanos Bedoya, porque había alguien que no era la familia. Entonces, estábamos ya grabando también el volumen, entonces, roca significa Mocara. Yo busqué nombres en nuestro dialecto, Mocara, otros nombres en dialecto, pero entonces nos pegaba más Mocara. Entonces, yo le pregunté a mi mamá qué significaba bien Mocara, entonces significa roca o piedra grande o piedra pequeña. Entonces, votamos por ese nombre. Entonces, ahí donde se, en la primera grabación, la primera impresión que la gente se llevó fue Mocara como un trío así, la música andina. Pues, en verdad, desde el principio del grupo Mocara, hemos fusionado, aunque sea como las canciones que grabamos de primero, fueron muy sencillas, pero siempre fue una parte romántica, guitarra, voces, duetos y también algunas andinas como en ese tiempo Sobreviviendo, Padre Mío, perdón, Sobreviviendo, queremos aplausos. Claro, como ese tipo de serenata, así como, y tenían como la versión cuando decían, vamos en full banda, que queremos proyectar y que queremos sonar un poco más grande, con más efectos, porque claro, la música andina tiene esa rítmica que te permite que la guitarra suene cada vez como más a ese, a ese folclor, es que se llama, se dice la palabra. Bueno, en esos 20 años o más de 20 años que ya llevan tocando y haciendo música, yo creo que uno se encuentra también en momentos de crisis como músico, donde uno dice, oye, o no sé si a ustedes les pasó, pero sí quiero hacerles esa pregunta, donde uno dice, yo creo que ya hasta aquí estuvo bien por un tiempo de Mocara, o ya creo que es el tiempo como de cada uno tener un espacio diferente y cómo hacen si eso les llegó realmente a suceder para decir quién es el que tiene la iniciativa y decir, ay no, espera, hay un propósito desde mucho antes que, porque uno es músico y uno se desanima, a veces las puertas no se dan, la economía, supongo que venimos de pasar una pandemia que a los músicos nos golpeó durísimo, eso no fue nada fácil, pero cómo han logrado consolidarse, no sea como para decir, hey, a pesar de esto, tenemos, esta es nuestra razón de ser, este es nuestro principio, es nuestro código que Dios nos ha regalado para recordar que a pesar de que pasen los años, tenemos, debemos seguir hasta el último día que Dios ya nos tenga y seguir haciendo música, porque seguir todos esos años y aún hacerlo de una manera tan fantástica como lo hacen, se requiere como mucha conciencia, ¿cómo han logrado eso? Pues hombre, hay muchas cosas que compartir, y bueno, ha sido como decir, el respaldo de Dios primeramente, pues, esto nosotros, teníamos el sueño de grabar el volumen, las canciones que teníamos, y en verdad lo hicimos como decir, vamos a cumplir el sueño de grabarlo, más nunca lo pensamos como decir, vamos a vivir de esto, que la música es cierto, no, lo hicimos como un sueño y el primer tiraje que hicimos fueron como de 200 cassettes en discos Dago, la isquera de Darío Gómez en ese tiempo. Escuchen bien, e in cassette, esto es otra, esto es otra, esto no es para las de hoy, eso no es para la generación de cristales. No, nos preguntarán qué será el cassette, qué será el cassette. Deben de estar buscando en Google, el cassette. Qué nivel. 200 cassettes, contentos ahí, hay una oficina donde nos entregan los cassettes, bueno, ya, lo que Dios, no sé, vamos a vender los cassettes, qué suena, qué molde. Y la gente empezó a, hicimos una gira acá en Medellín y empezamos a que el señor pues tomara eso y la música empezó a sonar por las emisoras. Me acuerdo que lo acogieron mucho las iglesias de otras denominaciones, en ese tiempo estaba una emisora que se llamaba, creo que Radio Vida, algo así. Nuevo Continente. Nuevo Continente. Nuevo Continente. Nuevo Continente. Que sonaba. Y empezaron a sonar vestido de blanco, inclusive nos invitaron a muchas entrevistas. Y ahí comenzó lo que es Mocara y han sido mucho tiempo, como usted dice, más de 20 años. Muchas cosas que compartí, experiencias muy bonitas. Dios también, cómo usa las canciones, experiencias que uno no se queda como a, sin palabras ante Dios, lo que Dios hace por medio de una canción, una melodía. Y también dificultades, dificultades de, es que nos cogió como, como decir, bueno, ustedes van a hacer, van a salir prácticamente a darle duro a esta música o se van a quedar en un trabajo, digamos, laboral ya estable, porque ya ahí nos cogió el tiempo, bueno, las invitaciones, no podíamos hacer una cosa y hacer otra. Servir a los señores. Ay, Dios. El tiempo, entonces tocó decidirnos por, por servirle al Señor. Y en esa decisión también, familia, porque yo ya estaba casado, muy casado, muy recién casado, sí. Eso fue como en el 97, todo eso. Y, no, y a lo que Dios nos ayudara, algunos, algunas de parte de familia, bueno, no, cómo es que se van a dedicar a, mejor que se pongan a trabajar y todo eso. Pero por acá nos llamaban, vean, necesitamos un evento acá, una campaña, un campamento. En ese tiempo eran muchos los campamentos. Y Dios, íbamos a tocar allá y Dios nos respaldaba mucho. Cositas así, cositas así como, por contarles, que son fuertes, pues. Entonces, es que tocas un tema muy importante, la confrontación, porque hay que hablarlo claro. Para mucha gente, el músico dice, eso no es un trabajo, eso no es un empleo. Y es difícil de decirlo, pero mucha gente lo ve así. Y cuando Dios te regala un talento, que tú le dedicas tiempo, lo que tú decías, con esfuerzo grabaron. Con esfuerzo se hace un producto. Dios empieza a abrir puertas, pero el camino no es fácil. Porque en ocasiones la economía puede estar bien y otras veces uno dice, uy Dios, no se abre de la manera que uno espera. Y pues obviamente hay gente que no tiene conciencia de eso y dicen, hermanos, Dios los bendiga, muchas gracias. Y entonces el músico dice, ay Dios mío, y yo tengo que comer, yo tengo que vivir de algo, mis hijos estudian. Ahí, pero Dios, hay un Dios que todo lo ve, pero que también abre puertas. Y ahí es donde uno como que afirma eso y dice, hey, a mí no se me puede olvidar ese principio, que yo dependo es de Dios. Y yo tengo que dedicarme a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Dios ya se encargará del resto. Pero toco este tema porque hay gente que no tiene esa conciencia. ¿Cómo fue evolucionar a través del tiempo con lo que tocabas ahora? Pasar del casete, luego pasa al formato del CD, luego a la memoria, luego se desaparece como ahora la memoria. Y todo el tiempo, o sea, a ustedes les tocó la transición total. No es como mucha gente hoy en día que salieron con el chip y ya no, vamos a las digitales. Ustedes dicen, ahora viene otro cambio, acostumbrarnos a otro nuevo sistema. Y ahorita viene otro chico y me dice que esto ya no sirve y que ahorita hay que emigrar a otras cuestiones. ¿Cómo han tomado eso a través del tiempo? ¿Cómo lo han ido asimilando como para no desistir y no decir, oye, hay que seguirle haciendo y hay que seguirnos renovando? Porque si no, obviamente uno se va quedando. Sí, eso, eso, por ejemplo, pasar de los casetes a los CDs. Se vendía muchos, muchos casetes. Luego los CDs. O a veces decían, bueno, decían mucho, bueno, si iban a sacar CDs, tenían que sacar CDs inyectados. Ah. Inyectado. Se ve original. Original. Y eso costaba mucho. Tenía que uno mandarlo como a las productoras. Y eso daban un mínimo de mil CDs. Eso siempre subía en costo. Entonces eso fue complicado en ese tiempo y ya por ahí de pronto algunos, algunos tenían ya como reproductoras de CDs. Entonces ya implementábamos los CDs ahí un poco más pequeño. Y en verdad, todo el CD fue un tiempo, digámoslo como muy corto, pues lo pienso yo, ¿sí? Ahí vendimos buena música también en CD, pero en casa sí se vendió mucho. Y luego pasar de ese formato de los CDs a que hace hasta unos, de aquí hace unos cinco años que se vendían. Ahora ya, no, uno va a los eventos y nadie pregunta por sí. Es que la misma gente te obliga a eso, ¿sí? Hacer ese cambio porque usted llegar con casetes en un momento de estos a vender casetes. Entonces la misma gente te obligaba a eso. Y no solamente eso, sino que uno sí tiene que estar actualizado en ese tema, tanto de la música, la tecnología, porque todo va cambiando. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta hoy en día de que hasta hace unos dos, tres años, las memorias las pedían, las pedían, ¿sí? Las pedían. Hoy no, hoy ya usted llega a cantar y ya la gente no pide memoria, ¿sí? Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pega hoy en día? O sea, pues esto, lo de la tecnología, lo de poderte conectar y más ahorita con el tema de la pandemia que te lleva mucho más a abrir horizontes y es algo muy positivo, algo muy bueno. Entonces ya están las plataformas, ¿sí? Ya están los canales en donde ya ustedes, las personas pueden escuchar, se pueden suscribir, pueden escuchar gratuitamente. Pero digamos que ya ahí también sale una, en la parte lucrativa, en la parte de dinero, también sale algo como a favor. Y también, pues, que ya uno se puede dar a conocer a muchísimas más personas. Claro. Pues antiguamente un CD usted se lo entregaba a una persona y solamente ese núcleo familiar y de pronto otras personas, ¿sí? Présteme el CD. Sí, exacto. Présteme el CD. Entonces, digamos que de cierta manera ha facilitado mucho también y nos ha obligado a nosotros, al ministerio, a todas las personas. O sea, el que venda hoy CD o que venda... No, es que ya... Sí, ya está quedándose en la parte de atrás. Es verdad. Es tanto que al punto que ya están volviendo son los long plays, pero por colección. Exacto. Eso ya es cierto. Eso ya es como... Ah, no. Esto es como para que el artista sienta que le está dando algo al fans o al que le gusta realmente su música. ¿Canción favorita de cada uno? De lo que hemos grabado. Sí, de lo que han grabado. Que ustedes dicen, esta canción llegó y a mí la verdad me conectó y creo que cuando voy al escenario, esta es mi... O sea, es de las canciones que yo digo, creo que me siento muy bendecido de que Dios me regalara este privilegio de tener este tema dentro de tantas que han hecho. Amén. En el primer volumen hay una canción que escribí que llama Sobreviviendo. Esa canción la hemos cantado y me identifico mucho con esa canción porque esa canción en verdad se hizo en base a una historia muy real de alguien que estaba pasando dificultades espirituales muy cercano a nosotros. Y entonces de ahí salió esa canción. Cada vez que cantamos con... A veces la cantamos con guitarra. A veces salimos mi hermano y yo y Dios nos usa por esa canción. Oye, pero háblame un poco más de eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la situación es que... Porque es que esa letra es súper profunda. Sí. Porque es como una declamación donde uno le dice a Dios, Dios, estoy como dicen por ahí lo que dice la canción, sobreviviendo y no estoy. Sí, es como... Eso fue como yo, Gerson, estar metido en una situación y yo saber que no estaba bien, no estaba bien la persona. Entonces, yo meterme en esa historia de él. Ha llegado el momento de decirte, Dios mío, angustia que ya no está sintiendo por dentro. Sí. Entonces, la persona, yo sabía que no estaba bien espiritualmente. Sí. Era una joven de ese tiempo. Sí, muy cercano a donde vivíamos. Y en verdad, era difícil la situación. Y no sé, me dio el sentir como de expresar esa... o meterme en esa historia. Y de ahí salió esa canción, sobreviviendo. Y ha sido... Esta semana la cantamos en Bogotá. Un hermano la pidió y le íbamos a montarla. Mi hermano y yo la tocamos ahí cuando estamos en trío a escuchar la quena. Claro. Muy bonito y eso. Pero entonces, esa ha sido una de las canciones que a mí, pues, me ministra mucho y me ha gustado. Del segundo volumen, que fue mía... Yo bien seré, es cierto. Camina. Camina no es más. Ese volumen del segundo fue muy folclor andino. Totalmente andino. Todo es andino. Sí, porque es que ahí es donde llega ya él con más años, ¿cierto? Ya, pues, los vio a ustedes grabar la primera sesión y ya la segunda ya respiraba el aire y dijo, eso es lo que yo puedo traer, eso es lo que se puede aportar. Cuando eso estaba el otro integrante, el otro integrante que también hizo, pues, que le hizo los vientos. Yo vine a aparecer realmente, es en la producción número 5. 5. Pero yo estuve en las anteriores y no que nunca me mostré ni en fotos ni tampoco de pronto... De pronto por ahí hay una que una otra quena, pero yo me dediqué, fue a estudiar, a sacar mis estudios, mi profesión, mi trabajo. Ah, muy bien. Pero estaba en paralelo con ellos y salíamos también. Y a veces cuando ya aprendí a tocar ya las quenas y las zampoñas, entonces ya reemplazaba al otro. Y así, era así como paralelo ahí, como al ladito de ellos. Hasta ir ganando terreno, terreno, terreno. Ya estoy aquí, ya no me mueve. Sí, señor. Y ese segundo sí fue muy folclórico. Yo venceré. Eso fue lo que grabamos pensando en la parte. Pero después, vamos a seguir siempre lo romántico y lo andino. Volvimos y grabamos Mi alma se enamoré de ti. Ese fue un volumen también. Algunas canciones andinas y siempre la romántica en dúo, mi hermano y yo. Y de ahí podemos resaltar mucho la canción Mi alma se enamoró de ti, que ha sido una de las más reproducidas en nuestro canal. Esa es la que más me gusta a mí. Sí, es de las que más me ha ministrado en el momento de cantar. Cuando nosotros salimos, de pronto para las personas es algo nuevo escucharnos ahí en vivo, pero nosotros que salimos cada rato, cada ocho días, o inclusive varias veces a la semana, es cantar casi siempre lo mismo. Entonces, de pronto dirán, uy hermano, usted vuelve todos los días. Una vez una hermana me dijo, eh, hermano, pero ¿y ustedes no alcanzan siempre cantar las mismas canciones, las mismas canciones? Claro, es como la inquietud, pero hay algo en la formación del músico ahí, que es la perfección. Exacto. Y hay algo que la Biblia de pronto lo habla y es el cántico nuevo. El cántico nuevo no se refiere explícitamente a una canción nueva, totalmente nueva. En este caso, nosotros que cantamos siempre las mismas canciones, hay algo que ocurre y es que es la administración, como decía él, para mí mi alma se enamoró de ti. Muchas veces, aunque la he cantado y la canto, la canto, la canto, pero cada vez es una experiencia nueva como en la presencia de Dios. Y ahí es donde se convierte como ese cántico nuevo de lo que usted, como esté en ese momento, como lo que le expresa Dios. Y esa canción tiene que ver mucho con los sentimientos, ¿sí? Porque habla de estar enamorado del Señor, que mi alma se enamoró de Él, que, bueno, de muchas cosas, del amor, ¿sí? Del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Entonces, esa es mi canción particular, esa es mi canción. ¿Saben qué es lo que más me llama la atención? Que ninguno de los dos mencionó vestido de blanco. ¿Qué es la que más para mí? No, ¿saben por qué les pregunto? Les iba a decir, porque eso es un ícono. O sea, eso es como que yo, cuando los vi tocar por primera vez siendo, estaba niño, yo decía, toda la gente ha hablado ahora de esa canción. Y era como que, y yo decía, ahorita que los escuché, yo decía, los fans habrán dicho, ¿cómo así? ¿Por qué no? O los seguidores que se han bendecido tanto con la música de ustedes, dirán, ve, esperaba que mencionaran esa de primero. Aquí dirán, esto fue el tope porque yo creo, no sé, puede que me equivoque, pero creo que es de las canciones donde ustedes van y ustedes dicen, la gente dice, antes de que se duelen a la tarima, hermano, no se pueden ir sin esa. O sea, creo que es como de las que entra dentro del ranking que uno dice, o sea, imperdible. Donde no la canten, eso no es Mocara realmente o no hace parte, es cierto, ya como de la esencia y del repertorio que uno no sabe. Entonces, por eso les iba a preguntar, como que esa en dónde está o si está dentro de esas favoritas o... Sí, sí, claro, esa canción ha sido el número uno, pues la canción más representativa de nosotros ha sido Vestido de Blanco. Y como usted dice, siempre que llega uno a un lugar, a una iglesia, hermano, vestido de blanco, hermano, los pastores. Inclusive hasta nos toca cantarla de primero a veces. Y repetirla. Y repetirla, siempre, siempre, como hemos vivido esos momentos, entonces, yo le digo a la muchacha, bueno, entonces, en esta primera, digamos, el viernes comenzamos la presentación. Vamos con todo, sí, vamos con todos los temas, los más representativos, sí. Entonces, ahí cantamos Sobreviviendo, Padre Mío, Vestido de Blanco, bueno. Y como hay una versión ahora muy actualizada, entonces, la gente lo pide mucho. Y si hay que cantarla, la cantamos el viernes. Si hay que cantarla el sábado, la cantamos también. Y culminamos el evento, siempre cantando a Vestido de Blanco. Y la gente no se cansa de escucharla. ¿Cuándo, a quién le regaló Dios esa canción? A mi hermano, mi hermano la escribió. No, él se basa mucho en Apocalipsis, donde dice, ¿y quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Eso está escrito. Entonces, él empezó a escribir con su guitarra y él cuenta esa historia. No. Vestido de blanco. Fantástico. ¿Cómo ven ustedes? Sé que vienen de formarse, de hacer harta música, mantener un estilo, enamorando a las personas, de buscar a Dios a través del arte que Dios les regaló. ¿Cómo sienten ustedes la música actual? Porque es muy diferente lo que ustedes decían. Antes era la música de cuerda. ¿Cómo ven ahora lo que suena ahora desde la perspectiva de ustedes? Porque igual son músicos y ustedes dicen, bueno, Santi, puede que nosotros toquemos música de cuerda, pero pues no somos ajenos a diferentes géneros y a muchas cuestiones así. Y a la música que ustedes hacen que de pronto el seguir con un legado o ven eso muy complejo. Lo digo porque es de admirar cuando uno dice, oye, hay personas que todavía hacen boleros, muy bien hechos, pero un bolero, bolero. Y hacen, o sea, toda esa esencia que ustedes han ido recogiendo dentro de la música también andina. O sea, no, no, como dicen por ahí, zapoteando, voy a coger esta fusión y eso ya es andino, ¿no? Porque ustedes son esencia. ¿Cómo ven ustedes, verdad? ¿Cómo la actualidad, todo esto que está sucediendo? Bueno, eso, pues a mí personalmente, a mí me gusta mucho escuchar mucha música. Sí, yo he escuchado, me gusta, me gusta mucho escuchar, pues, los nuevos cantantes de ahora. Y en verdad, y uno también es ministrado por esas canciones bonitas que Dios ha regalado. Pero siempre lo que nosotros, pues, grabamos, no sé, yo digo que es de parte de Dios, ¿sí? De parte de Dios porque es que yo, bueno, por una parte ha sido muy impírico. Y últimamente, prácticamente unos dos, tres años para acá he estado estudiando, estudiando música, inclusive con el maestro Fran. Castillo. Fran Castillo. Eso es un maestro. He estado recibiendo clases como para definir bien la música de guitarra. Y ahí estoy aprendiendo, aprendiendo cositas como para mejorar más. Pero no, siempre, no sé, yo le digo, señor, guíame en una canción, guíanos en esta canción, ¿sí? Y todo eso lo que nos rodeaba en esa parte musical es, como si le decimos, es un viajado muy fuerte. Pero uno se goza todo eso, uno se goza todo su estilo, esos nuevos ministerios que nacen en este tiempo, ¿sí? Y no sé, yo digo que es de parte de Dios, sinceramente. Total. Es que eso, el tema de lo que dice Wilson es verdad. Si fuera algo profesional, de pronto se guardaría, digamos que, esa secuencia. Pero aquí ha sido de parte de Dios porque, primeramente, las canciones ministran a las personas, ¿sí? Hay un mensaje y ese mensaje va respaldado por la unción de Dios, ¿sí? Y por la música también porque tanto la letra como la música tiene que ir compaginada para que pueda ocurrir algo hablando musicalmente. Sí, pero ya cuando se le pone el ingrediente secreto que es la unción de Dios, pues la canción suena mucho mejor. Y Mocara tiene algo y es que siempre tiene un concepto. O sea, si ustedes escuchan desde un principio, el primer volumen, el segundo, ¿sí? Guarda un concepto y un estilo, ¿sí? Un estilo que hace que la música de Mocara tenga su propio estilo, ¿sí? Como, entonces, hay hermanos que dicen, hermano, pero es que las canciones de ustedes, a pesar de que son de con guitarra, no suena como a ranchera, como a huasca, ni como a arbolero, sino que es algo como muy, como dice Wilson, que son algo romántico, algo como muy balada. Entonces, permite esa fusión de, a través de los años se ha dado esa fusión de entre lo folclórico y también la balada. Entonces, ahí es donde ocurre ese como eso, que es algo nuevo. Y ya ahorita, con todo lo que está pasando musicalmente, que eso es una ola impresionante, hablando de talentos y tantas cosas que se ven, que eso es una cosa espectacular. O sea, yo también me gusta escuchar de todo, ¿sí? De todo, y es una cosa espectacular lo que se está viviendo hoy en día. Y que haya un espaciecito pequeño, o haya un espacio ahí como para este tipo de canciones también. Y no quiere decir que los escuchan solamente los hermanos adultos o la gente antigua, sino que son jóvenes de nuestra edad, que les gusta, y que nosotros vamos ahí a la vanguardia. Si ustedes escuchan, por ejemplo, Vestido de Blanco, la nueva versión, por ejemplo, ¿sí? Que es una versión que es mucho más watching, algo más guitarras, es donde se mete mucha guitarra eléctrica, es algo más... Entonces, claro, nosotros estamos ahí intentando también ir como a la vanguardia para que las nuevas generaciones también escuchen el mensaje, que ese es como el secreto, el mensaje, y que la unición de Dios vaya ahí. Fundamental. Creo que ha sido un podcast increíble. Sé que hay mucho de qué hablar. Me encantaría, obviamente, poder seguir mucho más. Lo que dicen es muy agradable, porque hay que encajar la nueva generación, buscar algo que sea acorde también al oído de lo que ellos están buscando. Y eso es una muestra de superarse. Lo que tú acabaste de compartir ahora es súper lindo para la gente que dice, oye, no, yo ya me quedé así. No, busca mejorar. Si puedes estudiar, si puedes cada vez buscar personas que estén en el crecimiento. Y sabes que me sorprende tener esa humildad, porque Franz obviamente es de otra generación y él pues ha estudiado en Cuba y hace obras clásicas y todo eso. Y tú tener el corazón, o sea, es que se te nota esa humildad de decir, oye, necesito mejorar. O sea, sé que tú, que hay gente que malentiende eso, pero si uno quiere aprender, pégatele a gente joven. La gente joven tiene mucho para dar y te dan, abren el corazón y dicen, este todo el tiempo está absorbiendo y me va a ayudar antes a poder yo poder percibir mucho eso. Los felicito por esa increíble trayectoria. Me encantó tenerlos en este podcast. Para mí es una bendición tener unas leyendas. Para mí son eso. De todo corazón se los digo. Son unas leyendas porque no todo mundo dice podemos pasar 20 años haciendo música y permanecer. Eso hay grupos que arrancan. La gente arranca con mucha emoción y luego ya se desvanece consejo para las nuevas generaciones que empiezan sus proyectos musicales y que de pronto están buscando eso. Lo que ustedes dicen, oye, empezamos simplemente con un sueño. Lo nuestro era grabarnos y como escucharnos, pero no sabíamos que después de eso se iban a venir iglesias, ventas de cassettes, CDs, memorias durante una trayectoria muy larga. ¿Qué consejo les dan ustedes a estos jóvenes y personas que nos están escuchando que de pronto no se han animado a ir a un estudio como ustedes lo hicieron? Y dieron, salimos de nuestra zona de confort, nos vinimos de Segovia, nos vinimos a Medellín. No entendíamos mucho de lo con lo que nos íbamos a enfrentar, pero dijimos, acá estamos, Dios. Yo primero. Sí, a los jóvenes de hoy en día, pues el consejo que yo les doy es persistir, ¿sí? Ahí, estar, siempre persistir. Usted ahorita dijo algo de que Mucara ha pasado también por dificultades, pero siempre han estado. Y sí, las dificultades han sido en muchas áreas, inclusive hasta internamente, porque son personalidades diferentes, pensamientos diferentes. Son una familia como familia. Exacto. Entonces, ahí se encuentran cosas, a veces ideas diferentes, y entonces queremos tirar para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, a veces hay que luchar con eso. Pero hay que mantenernos, persistir, estar. Hay jóvenes, y gracias a Dios soy amigo de varios que componen hoy en día, y como usted dice, a veces sueltan la toalla fácilmente. Componer no es fácil, ¿sí? Componer. Y hoy en día pegar música no es fácil. Sí, no es fácil. O sea, siempre va a haber gente que rechaza y gente que acepta la música, ¿sí? Pero casi siempre nos vamos a los que rechazan. O sea, nos pegamos desde los que nos rechazan. Entonces, nos pegamos de ahí y ya nos tiramos al fracaso. Nos tiramos a soltar la toalla. No, es que no, que eso. Pero creo que si Dios le da la canción a alguien, la letra a alguien, la canción, y le hace sentir y la posibilidad de grabar y de demostrar, van a haber personas siempre dispuestas a escuchar, y ese mensaje va a llegar y va a calar, ¿sí? Sí, entonces siempre persistir, estar ahí, porque Dios tiene un propósito con cada persona, ¿sí? Dios con cada adorador tiene un propósito. Entonces, el consejo para esos jóvenes que están emprendiendo y que están ahí, persistan. Y tener la humildad también de ser una esponja y aprender, ¿sí? Siempre aprender, siempre aprender, siempre aprender. Porque estamos en un proceso, esto es un proceso, la música nunca se acaba. Y creo que nosotros tenemos que estar en modo aprendiz siempre. Así es. Bueno, yo de parte mía, yo puedo decirle a los jóvenes de ahora, a los músicos, ahora sinceramente hay un talento inmenso, hay mucho talento y cantantes con unas voces impresionantes, que uno dice, uy no, es helado como canta, ¿cierto? Claro. Y eso uno, uno admira todo eso, yo admiro eso. Y por una parte, pues mínimamente yo leo a Dios este ministerio, este talento. Y como decía Gerson, persistir, porque uno también, uno a veces ha escondriñado a algunos cantantes por ahí que tiraron el primero, no pegó el segundo tampoco, el tercero, el quinto menos el sexto, fue la vencida. Y uno ve que son artistas que, hablando notificadamente, están, como decir, en una parte donde todo de pronto anhelan, ¿cierto? Que la música se escuche y todo eso. Esa es una parte de, como decía Gerson, de seguir, seguir. Y lo otro es, en este tiempo, lo que tenemos, las herramientas, las redes sociales, YouTube. Es una herramienta muy poderosa para los que hagan su canción, su COVID, y la lanzan. Por ahí estábamos escuchando de alguien estos días, que venimos en el carro de una cantante que usted me puso. Mira esta canción, y este ya tiene tantos millones de reproducciones, ¿cierto? Sí. Y eso pasa. Entonces, eso es un momento muy bonito en este tiempo, que los jóvenes, los músicos de ahora, eran, nosotros en ese tiempo no teníamos, teníamos ese celular, el 1100, que era de la culerita, y ahí no se podía hacer nada. Siempre era solamente casés. Para jugar y ya. Eso, para jugar. Pero en este tiempo, yo creo que hay muchas herramientas muy buenas. Pero ya hablando de lo espiritualmente, pues, que Dios lo guíe a uno, que Dios lo guíe, y que si Dios lo llamó para hacer bendición para el pueblo, bienvenido sea, ¿sí? Pero no dejar de desistir, porque es que eso tiene que haber en nosotros. Cuando nosotros nos venimos de Jegovia, veníamos con ese sueño de grabar las canciones. No sé cómo le dejamos a grabar, pero bueno. No había, no había money, pero se abrieron las puertas. Así es. Alguien se fue a decir, muchachos, les voy a afiar la grabación. Páguenmelo como... Y yo no sé si se iba a vender o no. Ese era el punto, decía, bueno, decía, va a pegar esas canciones, yo ahí vendí. Vamos, vamos a darle. Así es que eso es. Les iba a hacer una última pregunta, que eso no se me puede ir. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan una banda moderna montar la música de ustedes? Sí, porque eso es como cuando uno dice, oye, no me imaginé que esto fuera a volverse, porque yo he escuchado temas de ustedes que la gente dice, los adaptaron y les montan versiones, y es una generación abarcando como que, oye, esto es de bendición. Esto no se trata de un género, sino que tiene letra, tiene contenido y tiene unción. ¿Qué sienten ustedes? Pues uno siente admiración. Ahí vimos una vez un cover de Vestido Blanco, que lo hacía así, muy estilo rock. Se escuchaba bonito, ¿cierto? No, y uno se siente contento que los jóvenes hagan la música, la hagan en cover. Uno se siente, no sé, es una sensación. Como especial, ¿cierto? Sí, sí. Porque uno dice, oye, eso yo lo creé, pero nunca me imaginé. Sí, porque es como lo que uno hizo con otros salmistas, otros artistas de parte de Dios, lo que ustedes hacían con los clarines. Sí, señor. Que como que uno dice, oye, ellos lo ven a uno y dicen, wow, está haciendo esa música. Pero yo sí tenía la pregunta, como que, ¿qué se siente cuando uno está ahí? Y dicen, van a tocar. Y cuando uno llegó y el grupo de alabanza tocó uno de los temas, o en el concierto. Sí, sí. Y ellos sin darse en cuenta que también iba a estar la agrupación original, que eso suele también pasar. Y uno dice, oye, mira, oye, no, pues ha sido un placer. Tanto a los dos se los agradezco y al hermano Alverio que no pudo estar el día de hoy, pero en nombre de toda la casa CJ Radio TV, todos los que nos ven en este podcast, para mí fue una, la verdad, un rato súper agradable con personas que admiro, que han hecho música de calidad, música con letra, con contenido, por compartirnos vivencia, historia, que eso es lo que a mí me encanta destacar en este podcast como tal. Y nada, gente, ahí lo tienen. Nos vemos pronto. Muchas gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por tener ese corazón tan humilde de servicio. Que Dios les regale muchísimas letras más como las que han hecho. Gracias por no parar, por seguir, por seguir yendo a las iglesias, por seguir estando ahí, por perseverar aunque la tormenta fuera tan grande. Y por creer en ese nombre, que se volvieron una roca y, la verdad, se volvieron muy firmes en lo que tiene que ver con la adoración a Dios. Se pararon firmes y dijeron, oye, no, nosotros venimos a quedarnos. Y hasta que el día que Dios nos tenga, como bien lo dice la canción, vestido de blancos, allá vamos a estar. Y nada, ahí muchachos, muchas gracias de todo corazón. A ustedes, hermano Santiago, CJ, también por tenernos en cuenta. Y de verdad, qué bendición poder estar aquí y compartir con todos los oyentes también. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero aprovechar, suscríbase al canal de Mocara. Sí, al canal de Mocara, en YouTube, busquen Mocara, ahí se pueden suscribir, le dan en la campanita. Vamos a sacar ya, ahorita, próximamente, ya dentro de poquito una nueva canción, un nuevo sencillo. Estamos ya trabajando en él. Y también en las plataformas, busquen en Spotify, en Deezer, en todas esas plataformas, ahí estamos, para que escuchen nuestra música. ¿Cómo los encuentran en Instagram? En Instagram estamos también como Mocara, grupo Mocara. Ah, ok. Grupo Mocara, ahí está la botico y nos llamo. Igual ahí va a salir gente para que no se lo pierdan, ahí vamos a poner la etiqueta. Y esto fue una charla increíble. La verdad, pude salir de muchas incógnitas que tenía, de cómo fue que se dieron tantas. Y dentro de muchas entrevistas que había visto, dije, vea, hay cosas que no se habían dicho. Y habían cosas que estaban ahí como muy ocultas, pero que estaban dentro de la historia. Ahí ya lo tienen gente, hasta la próxima, cuídese mucho y muchas bendiciones.